¡Vamos a la paz, no lo creer! ¡Porque no nos arregla la sire! ¡No lo sois! Presentar Gregorio Mendoza, nuestro comandante en jefe Raúl Gutiérrez. Ahí le quedó a Peláez, la tiene Aspe. ¡Gol de Ramón Ramírez! ¡Gol! ¡Gol de México! Le queda al joven Ramón Ramírez y explota el cañón. Y sale bien, la gente pedía falta, que no existe evidentemente. Ramón Ramírez, y fue Don Borey el hombre de la marca. Ahí Ramón, y el gol de México. Ramón Ramírez haciendo su segundo gol en un claro error del arquero. Fórez, una pelota que parecía fácil para el arquero que actúa en Inglaterra. La ataca mal, vamos a observar. García Aspen, jugando en la punta. Ramón Ramírez va sobre Valentino, en cara. Juega para Hugo, la pared excelente se la puso Hugo. ¡Gol de México! ¡Gol de Ramón Ramírez! En un gran servicio de Hugo, una pared que explota este hombre para ser su tercer. Aquí vemos la repetición, la pausa, el tiempo que da Hugo cuando controla. Recupera bien el equipo mexicano, sale al desprendimiento. Aquí la buena oportunidad la tiene Suya. ¡Gol! ¡Ramírez, Ramírez, Ramírez! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡El Guerrero Ramírez! ¡Ramón Ramírez, solo Ramón! Ahí está, la puede hacer. ¡Gol! ¡Ramón Ramírez! Aparece y hace el cuarto. En una jugada perfectamente bien realizada. Buscando sus espacios y firmándola como verdaderos jugadores de futuro. Más importante de los cuatro goles hasta el momento es que han sido jugadas de equipo, de conjunto. Buscar la pelota en todos los sectores. Y Ságue se encarrera y toca la pelota. Y vamos a ver, Ramón tocó así. Señores, la pelota está en el fondo. ¡Ramón Ramírez mete el cuarto gol por el equipo mexicano! Y aquí está el festejo. Y Ramón va buscar a Ságue para unirse en un abrazo. Luego de que el grandote fue la ganó a atrás de mediacampo y realizó todo esto. Éventuellement, l'on s'est frappé direct. C'est contré, eh, il fallait la sortir. C'est pas fini. L'Odio Suárez qui tente de reprendre cette balle avec une reprise de volé. ¡Oh, el but! ¡Y le voilà! Le but, l'ouverture du score signé Ramírez. Sur un coup de pied arrêté à l'issue d'un coup franc. Una reprise de Ramón Ramírez qui a surpris Peter Rufay. On sabía que ce serait chaud pour le guardián de Farence. Quand on a vu cette balle en cloche, il n'a pas pu dégager. Luis casi pasa. El grandote cosa cortó el servicio. Roba la pelota y aquí viene el Beto. El toque para Ramón y viene, viene, viene el peco gol. ¡Gol! Y va Alberto Coyote. Buena pelota para Ramón Ramírez. Le va a quedar en la derecha, la cómoda en la zurda. Pasó Ramón, se juntó con Coyote de vuelta. ¡Qué buena! ¡Y viene, viene, viene! ¡Viene gol! ¡Gol! Este servicio largo para Ramón. El arquero sale mal. Ramón la tiene, Ramón la tiene. Atrás Luis García dispara a Ramón. ¡Gol de México! En un tremendo error del arquero. En una mala salida, Ramón aprovecha perfectamente y está haciendo el gol. ¡Qué gol más oportuno, Enrique Bermúdez! Y una falla del arquero tremenda. Esto lo aprovecha Ramón. Los hondureños pedían una mala... Y Camilo en el autogol al minuto 74, dos por uno. Servicio de Benjamín Galindo. Ramón Ramírez en la recepción. Disparo. Gol. Culminando una gran actuación. El Nayarita con este gol, el tres por uno al minuto 85. México le gana a la selección de El Salvador en un partido de corte amistoso en el Memorial Coliseo. ...8 minutos. Ahí a Cobranza y un gol... ...do México. Cobranza fuerte de Ramírez con la perna izquierda. Rogero Ney fue en la bola. Pasó por baixo Jesús Ramírez. Y perna izquierda... ...que es el primer tiempo, el marcador sin movimiento, Ramón a Palencia. Ramón, desde ahí la puede hacer. Tiro... Gol de México. Ramón Ramírez. La celebración del público. Gol de México. Finalmente. La resistencia. Valencia ahora sí la retiene. Y toca correctamente para Mora Ramón. Si toca rápido, puede haber peligro. Sigue, sigue, sigue. Dispara. Gol. ¡Qué buena! ¡Da México! Una buena, una buena jugada individual de Ramón. Y se rompe la barrera defensiva. En una jugada individual llega la anotación del equipo mexicano. Muy bien Ramón. Con los panamerios adelantados, vino para Cuauhtémoc de primera para Ramón. Fantástica. Viene, viene, viene. Es de Ramón, es de Ramón, es de Ramón, es de Ramón. Golazo de Ramón. Un golazo de Ramón. Y sí, quieren la camiseta. Ese fue el festejo de Ramón. Tras la polémica de la semana, un golazo de Ramón Ramírez. Qué bien juega, ¿no? Que lo descubramos ahora en este partido y con esta facilidad. Tener un jugador de otro nivel, el nayarista Ramón Ramírez, con el sexto. Un jugador serio. Cuando bajó la pelota. Tener un jugador de Ramón Ramírez. Tener un jugador de Ramón Ramírez. Gracias.